Sí, señores, volvemos para atrás a presentarles una de las canciones más preferidas del Cuquito. En breve lo tenemos con Sherry. Unos segundos que ya está entrando en los estudios con Sherry. Demi a buscarlo, señores y señores, el Tucorito. Cuquito, perdones. Gracias, gracias, mi gente, de verdad que sí, para ti, Uchi Daltau, Music Center, mi gente Daltau, Tío Paco, Tío Paco, Melfi, el bodeguero, de verdad que sí, 12 y 23, Melfi, vigente de Igüen, Melfi, de verdad que sí, contento, contento, algo para ustedes, vigente de Igüen, Huásca, Huásca, Chelito, Máximo Produción, Chelito, Chelito, Huásca, de verdad que sí, inclusivo para ustedes, vigente, cooperadores del Cuco, acabando, Joel, gracias, gracias, vigente, al obvio. De verdad que sí, vigente. Yo no juego, yo no juego. Un pupito live. ¿Cómo se dice? Oye. Borre, borre, cerrar, no me en cuenta.